En su discurso de una hora con 40 minutos, Daniel Ortega exaltó los logros de su gobierno durante los últimos tres periodos presidenciales. Reconoció que utilizó las principales problemáticas del pueblo para promover acciones en contra de gobiernos democráticos y subir al poder. La revolución en esta segunda etapa, lo primero que hizo en el año 2007 fue romper las cadenas de la privatización, que le cerraban las puertas del estudio a las familias más pobres. Dijo que su gobierno está luchando contra la violencia hacia las mujeres a través de la sensibilización social. Indicó que ya se está aplicando la ley de cadena perpetua y vinculó esta normativa a casos ocurridos durante las protestas de 2018. A la mujer no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa. Pero hay una conducta machista, hay raíces machistas que están aquí todavía en nuestro país, en nuestra patria, y que tenemos que erradicarla. Hemos establecido la prisión perpetua, es decir, bueno, quedarán ahí de por vida. Ya esa ley está en vigencia. Ya están los primeros casos donde se está aplicando la pena. Justificó la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Acusando a organismos no gubernamentales de lavar dinero en Nicaragua. Esos organismos que le llaman ONG, que se han creado, ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes contra eso. Ya tenemos esas leyes. Y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años. Expuso que en nuestra nación existe libertad de expresión, pero omitió mencionar los despojos de salas de redacción y confiscación a medios críticos a su gobierno. Aquí hay libertad de expresión. Ah, pero vienen los yanquis y dicen que aquí no hay libertad de expresión. Y los europeos dicen que aquí no hay libertad de expresión. Y sacan comunicados diciendo que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere. En las redes, en sus páginas. Cualquier barbaridad. Dice, allá los meten presos. Finalizó sentenciando que estando en el poder o fuera de él, seguirán ejerciendo presión desde las bases. Vamos a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma firmeza, con la misma alegría, con el mismo optimismo en que hemos librado esta lucha. Ya sea estando arriba o estando abajo, nosotros nunca claudicamos. Marcos Medina, Noticias 12.